José, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, se puede decir que Dian Funes estuvo presente en una carrera en Tucumán. Sí, en un campeonato argentino de XC, o sea, de cross country, en Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Ahí fue donde se desarrolló el campeonato argentino, donde Tesao y Domingo. En Tesao participó Eric Rodríguez en la categoría de menores y clasificó en el quinto puesto. Él tuvo un problema mecánico, digamos, así que tuvo que llegar hacia el lugar de asistencia mecánica. Y ahí es donde el padre le levantó el asiento, que se le bajó. Es lo que pasa en una carrera. Y obvio, sí, son cosas mecánicas. Así que, bueno. ¿Y Mati? Y Matías Comba, no, quería aclararte que en ese momento Eric venía ubicado en segundo puesto. En segundo puesto. Categoría de menores. Categoría de menores. Bueno, ahí tuvo que parar, demorarse un par de minutos para que le ajusten eso. Y después siguió, remontó a otros puestos más y que terminó entrando en el quinto puesto. Para colmo era casi la última vuelta, así que tuvo que hacer un esfuerzo grande para poder remontar lo que había perdido. Pero bueno, no pudo... Eso no ospaque también el rendimiento del deportista. No, de ninguna manera. Al contrario. Aparte, estamos hablando de un campeonato argentino, no estamos hablando de una carrera a nivel local, zonal. No, hay muy buen nivel. Así que, bueno. Y en el caso de Matías Comba, el día domingo, también en su categoría juvenil, hizo el tercer puesto en esa categoría, que es una categoría muy competitiva. Ya estamos hablando de chicos entre 16 y 17 años que, bueno, hoy en día son casi... Están prácticamente en un nivel muy similar a un Sub-23 o a un Elite. ¿Hay alguna posibilidad, o se está gestionando, una posibilidad para conseguir un sponsor, algún apoyo oficial para Mati Comba? Sí, bueno, también lo de la gente del equipo Oxel lo están analizando, le están haciendo... ¿Un seguimiento? Un seguimiento, un seguimiento en cuanto a su rendimiento, cómo va. Y Mati está bastante, demasiado bien con esta clasificación de ahora el tercer puesto en Tucumán. También el domingo pasado, no nos olvidemos, que él fue el ganador en la categoría juvenil en la previa del Transmontaña, que se hizo en el desafío de San Fernando, en Villa Allende, que subieron el pan de azúcar y todo eso, y clasificó primero junto con Lucas Rolando de Mendeolasa. Así que es pareja que van a correr también el Transmontaña en agosto en Tucumán. O sea que viene en nivel general, en nivel global, un buen rendimiento los chicos. Sí, por supuesto, sí, sí, lógico. Y bueno, eso también hace salir afuera, competir afuera. Competir con un nivel más alto también te levanta tu propio nivel, te exige, tanto psicológicamente como que te preparés de otra manera, ¿no? Así que, bueno, gracias a Dios los chicos están... Después de mucho esfuerzo también. Mucho esfuerzo, el esfuerzo que hace la familia y todo eso. Así que, bueno, a todos ellos, de parte nuestra, de parte de lo mío, de lo personal, que no es más de desearles que sigan el mismo camino, que es un camino muy lindo, sano, y bueno, y que sigan para adelante, ¿no? Y tratar de apoyarles en lo que más podamos.